Bueno y ahora vamos con Ever, este pues lanzamiento que el vale, el vale por siempre, siempre Los Rojos, el sencillo que rindo homenaje a Valentina Elizalde que cuenta con un video oficial que ya está disponible en Youtube, acompañado de una banda de imágenes de Valentina Elizalde en forma de semblanza, Los Rojos comparten el protagonismo del video musical y en este video muy relajado, lleno de emotividad y melancolía, haciendo honor a la carrera y vida del gallo de oro, apareciendo en una gran interpretación de letra de este gran tema que está hecho para cantarse con todo el corazón, tras el éxito recordemos del vale por siempre, este álbum discográfico que se estrenó con motivo del homenaje luctuoso, pues en conjunto con artistas del regional mexicano, la dosis se vuelve a repetir con el vale por siempre volumen 2, producción en la cual Los Rojos forman parte con esta canción relevante, memorables del gallo de oro, los hermanos Ruiz comienzan este año, el 2023, retomando sus giras, pero sobre todo lo inician con una gran colaboración, en sus propias palabras realizan este tributo, muy emocionados por lo hacen para un artista que desde chicos admiraban y pues para ellos sería un sueño o parecía un sueño imposible de cumplirse, ahora pues el famoso tema El Vencedor, escrito por Benny Camacho se ha vuelto hoy un día de los más importantes de las baladas del regional mexicano y la colaboración de Los Rojos con Valentina Elizalde, pues ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, otra prueba más de que el querer es poder, aquello que era un sueño, ahora es una realidad, así que nosotros continuamos.